Colomar con el anhelo de que el sueño que ustedes tenían en algún momento de contribuir al conocimiento es posible realizarlo. No es un sueño irreal, es un sueño que después se va a hacer tangible para ustedes y en algún momento van a poder decirle a sus amistades o a sus familiares que lo apoyaron. Pero mejor, mirad, esta pésis que yo he elaborado ha contribuido a tal cosa. Y eso lo van a hacer con un orgullo muy grande y van a ver que algo que era imposible se hizo absolutamente tangible. Eso es. Muchas gracias. 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 Guillermo Genta. Mendoza Vamos a ir identificando Valeria Gutiérrez También en nuestra casa, pero Mendoza María Florencia Yani Fernanda López Anabella Malusich Adelante Georgina Mateo Alicia Medina Sofía Medina Moisés Israel que lleva a la hora como veterinario. Silvia Beatriz Simón. Julieta Gina, que es médica veterinaria. Michela Tamioso, que es ingeniera agrónoma, ¿no? Sí, ingeniera agrónoma. María Micaela Vaquero. El médico veterinaria. ¿Tiene qué grupo? El grupo, enorme grupo cobrado por mujeres. El grupo que más mujeres han tenido en todas las cohortes. Así que, bueno... No, vamos a hacer una pequeña entrega de reconocimientos. No, no se siente con los de ahí. Yo vengo para acá. Como decía el doctor de Anichino de la Corte, esta es la octava, hace 2003. 15 años de cursada de diferentes cohortes. El doctor Federica Ahumara es desde los orígenes, desde antes de los orígenes, parte de esto. Cuando arrancó, el primer día que arrancó esta maestría, profesor que estaba para ahí, para comenzar con su curso, era el doctor Ahumara. Así que, después de tantos años en la Junta Académica, para sorpresa del doctor, que nos agrada... Y que agradezca que no le cortamos antes. ...entrar y entregarle un reconocimiento fundacional al doctor Federico Ahumara. ¿Sí, doctor? ¿Algún miembro de la Junta que viene allá me va a entregar farmacólogos en el coche? Un farmacólogo. Un farmacólogo. ¡Buenas! De farmacólogo... Gracias. Muchas gracias. Por más que él dice, no, me ayudó él, me ayudó él, fue el creador, el inventor de esta maestría, así que bueno, este reconocimiento para él para él. Gracias. 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 Gracias.